qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a otro directo de madridismo al día tv hoy 6 de junio de 2022 y con mucha actualidad madridista que analizar y comentar con todos vosotros ya habéis visto que hemos ido subiendo contenido al canal respecto a gabriel jesús luego un vídeo editorial respecto a la política de fichajes del real madrid más contenido que iremos subiendo en las próximas horas evidentemente más cositas que veremos que iremos subiendo antes de nada ya lo he hecho en la comunidad de youtube mi mensaje de ánimo y de apoyo evidentemente a pablo laso esperemos que se recupere el coach pronto y bien que tenga una recuperación satisfactoria así que estaremos muy pendientes evidentemente de cómo transcurre a nivel de salud pablo laso vale desde aquí todo el apoyo para pablo laso y su familia y lo dicho con mucho material y cositas que comentar carlos gonzález muy buenas j martins benjamín francisco benito jose qué tal amigos bienvenidos al canal bueno vamos a ir empezando a hablar de cosas hemos tenido bueno entre comillas nueva información de radio monte carlo donde se sigue hablando de bueno de que todo va de manera progresiva y positiva respecto a orelia en su amen y así que esperemos que pronto se pueda resolver todo en beneficio del real madrid buenas alejandro paul antonio fuentes josh buenas tardes ricardo y veas mel con buenas tardes bienvenido a madrid maldía tv miguel y nueve miembros del canal lucas paquetá en cuncu diales man pues hombre son muy buenos jugadores todos pero creo que a día de hoy no son posibilidades que se estén manejando ya habéis visto que al club se le han ofrecido varios jugadores lukaku rafael leao gabriel jesús información en el día de ayer de anton meana vía cadena ser aquí en españa así que a ver qué pasa y a quién fichamos buenas tardes fernando gutiérrez alberto molla álvaro arias josain boom y di hola aquí qué ánimo pablo laso pues sí mucho ánimo para pablo lo dicho reiteramos nuestro mensaje de ánimo y que se recupere prontito y bien que seguro que no mucho tiempo le tenemos de nuevo entrenando al real madrid y que para micho amen y si viene dice cristian velázquez bueno al menos en radio monte carlos siguen siendo muy positivos en principio es el medio que más cerca está del mónaco o sea que vamos a ver dicen que está arreglado con su avenida y ahora falta el mónaco bueno me parece que se acercan posturas no sé si por ahí ana paula puede encontrar el tuit de radio monte carlo pero bueno han subido un tuit hace unas horas en el aspecto de que todo parece evolucionar hacia un acuerdo entre real madrid y mónaco en el real madrid son optimistas parece ser eso lo que dice esta gente de remece sport no lo digo yo buenos días ronald abrego intuyo quieres que estás en latinoamericano buenos días roberto martínez dice ya estoy harto del tema hecho amen y ya cansa y ánimo laso bueno también estabas cansado del tema de mbappé los temas de fichajes no son tu fuerte amigo no pasa nada buenas aurelio se viene h martín bueno ojalá que sí yo hasta que no lo vea firmado y con la camiseta del real madrid no me lo creeré voy a hacer como vosotros vale y ya está voy a seguir con vuestra línea escéptica yo también y ya está vale hasta que no lo veamos oficial pues ya está no sabemos si va a venir o no pero tenéis que entender que yo como creador de contenido el canal tengo que hablar de ello es lo que hay buenos días juan pavón rubaina qué pasó con su avenida pues lo último que tenemos es radio monte carlo que ha dicho que son optimistas en el real madrid de cada fichaje quisiera que florentino se tire por nabri bueno de momento el real madrid en cuanto al ataque se refiere no le veo tirándose como tal por nadie más bien valorando opciones que sean propensas a ser cerradas quique vallejo o eric garcía es una buena pregunta álvaro no sabría con quién quedarme antes la verdad bueno no sabría quién quitarme antes otra manera de decirlo con la diferencia de que es eric garcía es titular con la selección española bueno chicos 115 likes 35 me gusta pues venga chicos vamos a tope el que gana no ha dicho 35 likes anna 35 likes he dicho 35 es que como gritas he dicho 35 likes y 115 personas en directo chicos muchísimas gracias por estar en directo vale gracias en las últimas horas han sido un poco tensas en el canal e e intensas pero en líneas generales estamos súper contentos en tono positivo por cómo está yendo todo en madridismo al día así que gracias de todo corazón por apoyar el canal me gusta mucho la opción gabriel jesús bueno yo he dejado mi opinión en el vídeo pero aquí os la transmito me parece un jugador con múltiples cualidades que le vienen bien al real madrid con buena capacidad goleadora con buena capacidad de carrera conducción puede jugar a la derecha buena línea de pase visión de juego presiona muy bien interesante sí sí me creo el rumor de que lo hayan ofrecido si me lo creo si me lo si me lo creo ahora es un periodo también donde los agentes mueven a sus jugadores en busca de que encuentre el equipo bien ahí está alberto molla haciendo el trabajo de anna paula gracias alberto continúan las conversaciones entre el real madrid y el mónaco sobre el traspaso de aurelian suamen y el optimismo sigue reinando en la capital española un acuerdo parece cercano exacto eso es alberto correcto yo también así lo he traducido y eso es lo que dicen ahora mismo en radio monte carlo vale buenas tardes miguel ángel sastre en el hipotético caso que no venga suamen y crees que el madrid iría por otro jugador en ataque a quien crees que fichará el madrid no sé a quién va a fichar en ataque el madrid y si no viene hecho a mení yo creo que irían a por otro medio sterling no me gusta nada y yo quiero marcos rasford pues marco rasford no viene de hacer una temporada demasiado optimista ni óptima ni notable qué opinas de peter para subirlo al primer equipo bueno pues mira alejandro con precisamente acabamos de poner en el horno para cocinar y editar un vídeo sobre qué jugadores del real madrid castilla pienso que tienen posibilidades de estar en la próxima temporada en el primer equipo y qué jugadores entiendo que pueden tener calidad para ello así que ahí verás mi respuesta así que te invito a que veas ese ese vídeo cuando luego publiquemos para mí cabe jesús es un jugadorazo se gasta en el campo si es muy buen jugador a mí me gusta particularmente siempre me ha gustado muy buenas tardes kike muy buen trabajo un saludo desde gran canaria carmelo muchas gracias por tus palabras amigo muy buen dice yo siempre veo como la mitad de lo que dices como bueno buenas tardes enrique soria qué tal me parece mejor grave en berge que bellingham yo iría por él antes de bellingham bueno los dos son muy buenos técnicamente la verdad aún siendo jugadores con envergadura tienen un buen nivel técnico de balón en el regate en corto creo que bellingham tiene mejor capacidad de definición al disparo y ryan graven berge creo que es mejor apoyando el juego creativo el holandés muchas gracias no me lo perderé gracias alejandro pero vamos que graben berge hicimos un vídeo aquí de graben berge y me gustaba mucho lo que pasa es que graben berge tiene muchas opciones de irse muchas chances de irse al boussiada en el boussiada al bayern mupitz iba a decir bogus y adormen como como miguel gutiérrez y que soy seguidor fiel tuyo te sigo desde campechuela cuba muchísimas gracias como la de lo de en cuncu pues va igual que siempre no hay nada con respecto a un cuncu simplemente en el canal lo hemos comentado pero no hay nada que invita a pensar que el madrid lo vaya a fichar he leído que tanto trade como urtel estaban lesionados del tobillo suena como bale si a mí me suena exactamente así la verdad es que yo no he visto una cosa igual que el real madrid baloncesto es imposible tener más lesionados macho es imposible no he visto cosa igual en mi vida de verdad no entiendo nada o sea no entiendo exacto francisco benito esa la situación buenas kike aquí cousy si nos quita el psg chummen y creo que floren debería jugar con faroles para quitarnos a estos mafiosos de encima bueno lo que debería haber es una reglamentación justa y estructurada con el fable financiero y que ésta se aplique empezando por ahí un club como el psg que ha perdido 300 millones es capaz de poner una prima de 300 millones por un jugador como puede ser eso y que pero como dices eso mañana se lesionan tres más pues nada tendremos que salir con sidi caruba con juan núñez con el y john india y y con clubser buenas tardes gracias por informarnos con buenas noticias sería un gran fichaje bueno muchas gracias juan desde argentina yo como tal no informado de manera propia he traído la información que están dando algunos medios de que se ha ofrecido la opción de gabriel jesús encima de la mesa el real madrid así que eso es lo que lo que traemos respecto a jesús luego de ahí a que al final en madrid lo fiche y tal ya veremos pero el mónaco es durísimo para negociar con james sucedió lo mismo no lo recuerdo para que te va a engañar pero evidentemente el mónaco está jugando con una baza que es que tiene la oferta del psg también siguen el litigio poder es complicado es complicado bueno ya visteis con el mónaco que pasó con el mbappé no el madrid había cerrado un acuerdo total con el mónaco y al final se fue al psg no sé no sé si es el mejor club con el cual se puede negociar pero lo que hay hola aquí que te gusta el fichaje de en abril a mí sí me gusta yo lo de sterling no lo terminó de ver pero oye ahí lo comentan en el as lo he visto en portada web de el día del diario más chicos vamos a darle like si queréis llegamos a los 100 para apoyar el contenido y el directo de madridismo al día vale los que estáis ahí al otro lado del canal lo dicho pulgar arriba gabriel jesús es muy bueno él no brilla más porque el sistema guardiana no juega con punta bueno él no es un punta quiero decir es un jugador que se mueve mucho en la segunda línea del eje de ataque me parece un delantero muy completo a mí me gustan mucho los delanteros modernos móviles y él es eso no sé si será verdad lo de gabriel jesús lo ha dicho jose félix que es un buen cuñado de marca bueno álvaro lo de jesús viene en origen de anton meana cadena ser anoche la madrugada en el larguero pero si también se ha hecho eco jose félix díaz saludos quique desde venezuela dervis jose qué opinas sería mejor en cuncu gabriel jesús hombre para mí sería mejor en cuncu lo que pasa es que por en cuncu te van a pedir el oro y el moro te van a pedir muchísimo dinero como ya sabemos como viste la bronca de viní con richard leeson pues que no fue una bronca luego se demostró que no lo era nada más que algunos medios pues les gusta generar mucho morbo en estas cositas también tiene que ser titular si llega sí para mí sí si está al nivel de este año del mónaco si está al nivel que ha estado con fofana en el mónaco y que cómo está el tema de mateos nacimiento bueno ya visteis ayer el vídeo que el vídeo que puse de mateos nacimiento jugador de botafogo 18 años que tiene contrato hasta 2023 y que ahora mismo es un delantero que es que perdonar estoy viendo ahora una cosa que me está llamando un poco la atención entre comillas porque nos va a sorprender entre comillas como digo que estaba diciendo si lo de mateos nacimiento es una opción de juni calafat que está estudiando 204 en directo venga chicos vamos por cierto según santi agua na agua na de futmercato bastante conocido en europa el real madrid estaría monitorizando al jugador del rens lobro mayor para muchos el nuevo luka modric lo digo porque aquí os gusta hablar este futbolista probablemente vayamos a hacer vídeo en breve vale así que ya os adelanto que lo analizaremos vale porque es un jugador interesante que es verdad que yo espero un poco más de él sinceramente yo espero un poco más de él y que tiene margen de crecimiento vale o sea es un fútbol un futbolista que tiene margen de crecimiento y calidad necesitamos un 9 que cubra muy bien a benzema dice frédéric cedeño sí que al menos tenga la capacidad de marcar goles y poder responder ante una baja eventual de benzema yo ficharía patatuz magdalena nos dice gabriel jesús yo ficharía gabriel jesús nabry frank arcecho a venir más rüdiger no hombre yo eso lo firmo a sangre y fuego creo que también hay oferta donde el psg por forfana por forfana el del mónaco no el de leicester no firmar a mares o sala para la banda derecha creo que por ahí no van los tiros black y logro maier al fin no ya ya lo lleváis pidiendo mucho en este canal tranquilidad mañana creo que va a haber vídeo ya tenemos preparado gana y yo algunos vídeos intentaremos mejorar el contenido que últimamente ha habido algunas críticas de un 2,5 por ciento del canal y mejoraremos el el contenido vale para que también sea versátil no y ocupe otros nombres otros temas no sólo hablar de fichajes que yo creo que es lo más interesante ahora dentro del periodo veraniego pero en este canal hacemos de todo hay gente que a veces ve unos vídeos y parece que otros no pero tranquilidad que va a haber todo tipo de contenido vale me gusta que me exijáis porque así me esfuerzo más y me mola qué opinas de que dicen que lukakus haya ofrecido al madrid me lo creo yo digo que su amen y no viene pues esperemos que te equivoques josué cousy nos dice álvaro bp bernardo silva sería viable bueno según guardiola es muy difícil que vaya al barça al madrid no lo sé pero yo creo que deja un poco la puerta abierta de alguna manera ha dado a entender para mí interpretando a guardiola que es que el barça no tiene dinero para pagar a bernardo silva crees que esta semana ya habrá acuerdo con el mónaco porcha venir no lo sé no voy a dar una respuesta porque si no me la guarda esa sangre y fuego y parece que soy yo aquí julian maynar o algo sabes yo espero que sí que haya acuerdo bueno hay que tener en cuenta que lo hemos puesto en la web de madridismo al día que es que el mónaco empieza la pretemporada el 18 de junio porque tiene fase de clasificación de la champions y tienen que entrar ya en breve no es el 18 de junio de julio cuando se vuelven de los equipos primeros a trabajar el psg quiere a fofana también dicen que han ofrecido 20 kilos puedes explicar cómo el barcelona con tantas deudas y con problemas de renovación de sus jugadores esté tanteando tantos jugadores en el mercado bueno o a lo mejor no está tanteando tanto y están vendiendo mucho los periódicos ahí no habría que ver cada caso de manera minuciosa pero vamos lo que el barça pueda fichar ya sabemos que es tienes que soltar tres para comprar uno es decir por 10 millones 30 la política del 1-3 o el 1-4 que ahora no sé si es 1-3 o 1-4 realmente este tío es y será otro judas junio quien está venir sterling ofrecido al madrid sí pero lo de sterling no me termina de encajar no sé por qué chicos no lo sé no me termina la verdad es que ver tweets de martín liberman no sé si estáis en latinoamérica para despertaros por la mañana debe ser bastante cachondo mola tío a mí me anima saludos madridismo saludos madridismo desde nicaragua freddy muy buenas que andas voluble que pasó algo tío ánimo y somos madridismo al día ánimo cristian mucho ánimo hola buenas tardes cómo va la operación su amení ahí va macho radio monte carlo lo tenemos en el mensaje fija fijado vale esta es la última información la que está en el mensaje fijado del chat radio monte carlo continúan las conversaciones entre el madrid y el mónaco sobre el traspaso de aurelín su amení el optimismo sigue reinando en la capital española un acuerdo parece cercano un acuerdo parece cercano tonteando sí exacto más que tanteando es tonteando saludos fernando qué tal interesante el seguimiento a nacimiento del botafogo un delantero similar a benzema respecto a lo asociativo bueno en américa lo comparaban con cavani también pero si es un jugador es un perfil de delantero que sabe salir del área si ha seguido a la tasa si lo seguido como tercer 9 podría ser le falta un poco de agresividad en el juego con el contacto en el área pero tiene mimbres o vais a reír pero a mí me parece una versión previa del crecimiento morata pero black y no crees que el real madrid tiene que reforzarse por línea al menos con un jugador de nivel te encantaría atraer al héroe sané pues no estaría entre mis favoritos pero es muy buen jugador mateus nascimento del botafogo es muy bueno tiene muy buena pinta el chaval la verdad tiene muy buena pinta pero bueno este perfil de jugador hay que ir monitorizando lo siguiéndolo haciendo continuidad sobre él y ver cómo cómo va creciendo de alguna manera qué te parece que esa de la juve y varela del inter buenísimo los dos nico varela un grandísimo llegador en perfil derecho un cuadrante derecho desde el interior y quiesa me parece un pelotero de manual súper rápido con vértigo bueno uno para uno me gusta de los que a mi padre le gusta mucho toca ya no crees que puede que muchos nombres puedan utilizar al madrid seguro pero el de garber jesús no creo que sea el caso porque él sabe que no va a mejorar su contrato porque el city tiene a julián álvarez ya tiene como se llama julián álvarez ya jalan o sea que no lo que quieren es venderlo porque le queda un año contrato el fichaje de aurelien su amen y por el real madrid parece estar cerrado pero ese es el tweet que hemos puesto los otros no pues otro nuevo rt no es para el madrid bueno yo soy más optimista que vosotros aunque me genera alguna duda pero yo creo que es un buen jugador y que qué pasó con frank garcía parece que se queda el que lo ha hecho a meni a lo de frank garcía vale no sabe vale pues lo dejamos ahí no sabe el de botafogo que vale 7 millones no lo creo porque hace dos años ofrecieron 25 millones de dólares 25 millones de euros por él si no me equivoco me está informando y hace en su etapa joven con 16 años se ofreció ya bastante pasta de hecho le queda un año de contrato vamos a ver qué hace el botafogo con nacimiento pero yo creo que el madrid ahí tiene que trabajar esas opciones valga 7 10 15 o 20 millones porque hay con un y calafat creo que se pueden hacer buenas cosas y quedarme tu opinión personal que te parece gato uso para el valencia una bomba atómica o sea no me parece un movimiento más incorrecto imposible o sea el valencia que necesita un entrenador estable que tenga presencia pero estabilidad emocional mental gato eso es todo lo contrario o sea vamos si lo de valencia es un desastre si sacamos de la ecuación al madrid quién es para ti el siguiente mejor club de la historia te podría decir bayern de munich liverpool barça y hace un tiempo hasta el 2007-2008 en el hace milán ha sido un equipo con un punto triunfal en europa exquisito pero ahora ya ha bajado mucho has visto el equipo que quiere armar anadolu si lo he visto lo habla con ana paula la tasa debe ser prestado para que tenga minutos yo no creo tanto en la teoría de las de los préstamos yo creo en las calidades y creo que ancelotti es capaz de reflexionar un poquito y dar oportunidades a los jóvenes pero bueno si un préstamo le viene bien pues oye no el milán sin duda podría ser liverpool bayern barça podría ser pregunto a los miembros del canal qué vídeos apetece que quisiera bueno yo ya tengo un vídeo hecho próximo para los miembros del canal vale miembros plata y oro del canal pero darme ideas vale están hablando de fabián ruiz yo creo que no no lo veo botafogo quiere renovarlo porque si no se va casi gratis es que es ese problema porque en la próxima temporada termina contrato carvajal necesita un recambio yo creo que también pero en el club no valoran por cierto valencia básquet dijeron que iban a fichar a pedro martínez ahora dicen que mumbrou pues mumbrou ya sabéis que si laso no siguiera la próxima temporada tal y como dije en su momento era una opción que me gustaba ahora yo lo que espero es que laso se recupere y que sea el primer entrenador del real madrid la próxima temporada eso lo que espero y deseo yo a mení es muy bueno también es buenísimo el otro día vi el partido de francia primera vez que veía en cunco y es bastante normalito no es un a ver es que armando tampoco vamos a enjuiciar a un jugador por un partido y menos un partido donde francia jugó tan mal no lo sé que no no ha habido bronca tío esa era toda una luego se fueron se vieron imágenes nuevo bronca entre vinicius y richard lison y luego además estuvieron de las redes yo intento ser optimista hasta que se demuestre lo contrario ya luego ya no yo pienso que ancelotti va a hacer correcciones él sabe que lo que ha conseguido con el madrid solo lo puede conseguir con el madrid pero es casi un milagro lo que ha conseguido este año y que la champions y la liga no puede tapar lo que tiene por mejorar el equipo y yo pienso que el real madrid va a fichar poco pero de calidad sigo pensando que van a venir tres o cuatro jugadores de calidad y a lo mejor el retorno de un cedido alguien sabe dónde ver el croacia francia uefa tv rich james tuve el otro día un fallo bastante grave frente a hungria me suena esperamos que sí que es muy buen jugador y que el míster seitan sacando vídeos de cómo adecuar el fútbol de hoy a su gusto de loco su vídeo son lo peor se cree dios del fútbol problema de míster seitan la culpa de míster seitan no la tiene míster seitan la culpa de míster seitan la tienen los que ven vídeos de míster seitan o sea yo siempre digo lo mismo es decir para que un canal funcione se tiene que ver si se considera que su contenido es malo porque lo ve la gente le va el morbo le va el enganchón la fricción el enfrentamiento polemizar por polemizar esto en cierto modo y a otro nivel es como el chiringuito porque funciona el chiringuito porque la gente lo ve porque lo ve la gente porque le mola el rollo el salseo el tal y lo ven no en el femenino no pienso que se fichará poco y bueno ando bastante escéptico con el real madrid femenino creo que va a ser una temporada complicada a ver si me sale bien el contrabajo cero confianza en ancherotti con los hombres a ver por dios tampoco cero confianza hombre si yo que sé a ver es nuestro entrenador y yo creo que es capaz de corregir cosas hoy a ver si va a ser yo o sea me llama mucho la atención porque yo en su momento hice un vídeo aquí rajando sobre ancherotti mucho pero ya hay en cosas que entiendo que pueden tener una evolución un pequeño cambio un punto un resorte de mejora un toque en el club no sé en la superliga no está cada vez no está cada vez cerca atrás lo de mbappé ni idea tío no te sabría decir nada yo estoy tranquilo mario en el femenino se fichará malo y poco se quieren superar está la cosa fina en el femenino y muy caliente el ambiente por eso últimamente hago tan pocos vídeos del femenino no es broma no es por eso o sea es que hay más temas sabes carletto cuenta con los jóvenes a ver carletto cuenta con los jóvenes a su manera pero debería contar más que va mister seitan tiene una legión de adoradores claro o sea al final la gente no flipemos el madrid mejor pero quien ha puesto en duda que el madrid sea el mejor lo que han preguntado fernando ya sé que a til abrir ciertos melones no te gustan y abrir ciertos debates así por charlar tampoco pero aquí simplemente lo que se ha dicho es si no estuviera el real madrid quién sería el mejor equipo el mejor club ya está ni asensión y asar bueno pues asarte lo vas a tener que comer porque lo ha dicho ancelotti y asensio pues puede tener alguna opción de salir yo creo si se cierran fichajes como chomen y carver jesús sumando a rudiger favoritos número uno a la próxima para mí el madrid tiene que hacer todos los años lo mismo no ser favorito para champions y ya está y llegar yo todos los años y decir pues el madrid no tiene opción de ganar la champions y así pegarme en toda la cara eso es lo que tienen que hacer así que yo no vuelvo a decir que el madrid es favorito en la champions nunca yo voy a seguir con mi línea a esas edades no se cambia tan fácilmente que se le digan a mi padre hombre que sí que hay capacidad reflexión muy bueno lo de los pasaportes hay que arreglarlo me está enfadando mucho pues vete a hablar con la administración pertinente porque bellingham es seguro para el próximo año hombre no por seguro no el pasaporte italiano nada nada tú sigue por ahí dándole ya me lo cuenta luego porque vas a estar ahí luego me lo cuentas al cielo hola crack siempre que queremos un jugador se mete el psg no siempre que queremos un jugador francés se va a meter el psg o sea si vamos a fichar a otros jugadores pues no se meterán pero vamos el real madrid no debería tener miedo alguno al parís saint germain ninguno ninguno o sea de verdad que es que el ps ya se fundó en el 59 creo que o sea el ps y es un club menor históricamente menor y que sólo a base de talonario está está ahí compitiendo y ganando nanay en champions de momento hasta que metan otros dos mil millones más interesante la lectura de daniel aunque que haya ganado la champions para mí nos favorito la próxima temporada bueno perfecto valverde cama venga si hay que apostar por ellos javier hay que dominar los partidos más lo de este año es irrepetible interesante vuestra lectura yo estoy de acuerdo como ves a mbappé en madrid a sus 26 años pues sin estar en el madrid no podrías compartir tu opinión del artículo de a sobre buchanan y el femenino qué artículo de las sé que es una pregunta trampa a cristian pero pásame el artículo pero el psg nos puede joder mucho aquí que no tiene historia pero el dinero manda bueno manda en quien quiera que mande esto lo de siempre manda en quien quiere que mande o sea si suamen y coge dice miren yo quiero jugar en el real madrid a mí me da exactamente igual lo que ustedes me ofrezcan yo quiero jugar en el real madrid punto ya puede venir el psg con lo que sea el jugador se tiene que hacer fuerte yo pongo ejemplos a otro nivel pero ejemplos bale y modric son clarísimos 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 y yo espero como dice álvaro bp que mbappé jamás vista la camiseta del real madrid espero que jamás jamás no lo quiero ni cerca pero por una cuestión de imagen de club o sea además es un tipo que es muy peligroso tenerlo porque yo le veo con actitudes muy messi de anteponer sus intereses a los del club maniobrar el club a su libre albedrío propio al propio al suyo o sea yo no quiero en papel yo he visto cosas que no me han molado un cacho en prensa aseguran que coser no sigue si he visto algo del mónaco para valencia suena chris johns hoy tres del zenith y grigón y joder no está mal pero también te digo una cosa para mí zanan musa y mario sonia están por encima de esos jugadores en cuanto a nivel quique a francia no lo veo tan favorito a ver yo creo que de sams no sé qué alineación va a sacar hoy pero lo de jugar con tres centrales que se lo quite de la cabeza porque el equipo tiene problemas para generar juego por dentro muchísimos o sea muchísimos es previsible tienes en más peso digo yo el problema de este año es que la defensa era muy débil y casemiro jugaba de tercer central y creo solo por eso cross fue señalado pero con rudiger veremos un cambio bueno yo para mí que casemiro y cross jueguen pero un poquito menos y que jueguen un poquito más valverde camavinga y si llega chuameni también para mí mbappé ya está fuera del madrid por siempre espero totalmente de acuerdo contigo aquí que no mbappé es cuestión de honor claro si es que el madrid vamos a ver lo que el madrid tiene que hacer es aprovechar la cláusula liberatoria que puso mino rayola y en 2000 que serían 2024 no en dos años fichar a jalan tío isa por jalan en dos años cuando benzema entendamos que benzema pues ya va pues eso estar en una situación de edad difícil difícil realmente con 36 pues chico ahí lo que tienes que hacer es irte a por jalan 150 millones en la cláusula si siga este nivel claro si no no qué pasará con español o en básquet pues no lo sé pero yo creo que el puesto de base se va a cubrir con sergio y con pierre a henry y no descarto que siga naigle cada gol de alan con la selección es como una patada abajo fútbol mario fútbol el madrid tomó una decisión poner todos los huevos en mbappé y le salió mal si hubiera venido mbappé estaríamos todos felices pero antes parecía un chico muy centrado pero va sacando su verdadero yo sí totalmente y que como viste el pase de en cunco y el gol de benzema me lo imaginé en el madrid yo también de hecho hice un vídeo al respecto a mí me gusta pero no por su partido que la verdad no estuvo tan poco brillante pero es un jugador de calidad si ya lo veréis es que sólo hay que seguir un poquito y de verdad chicos es muy buen jugador el ley speak este año que ha jugado a competición europea se la ha podido seguir un poquito más y entre europa league y champions marcó me acuerdo un gol cruzado contra el city en el iti hat tío qué clase soy la soy la novia de mario looney de verdad o sea en serio en serio en serio en serio mario vais a crear una cuenta fake para entrar macho o sea esto ya es la esto significa que el canal crece cuando se empiezan a hacer cuentas fake es que va todo bien o sea suena contradictorio pero ahí está el que madre mía seila hola aquí que sabes algo de rdt no lo siento seila no sé nada bueno sigue que ha sonado para el atlético de madrid pero con respecto al real madrid no sé nada el año pasado me jodió mucho no poder fichar a enrique pues este año tiene pinta de que puede caer en ese estilo seguro me da a mí a mí también richard leeson sería fichaje top o no lo ves para tanto no no lo veo para tanto pero podría ser una opción a ver a mí me parece que es un jugador un poco por debajo de gabriel jesús para mí pero es un buen futbolista oye y luego hay jugadores que de repente la rompen aún más o sea también y quiere huir de la liga francesa como de la peste pues esperemos que si no porque si no menudo marrón no ficharías antoni del ajax será una opción buena me crearé cuenta de cardona entonces aquí o de elena o pasarte por dos personas lo que quieras cristian no pasa nada aquí se puede hacer todo enrique soria por orgullo yo no lo traía nunca está claro no es que no muy buenas entre gabriel jesús son abre y con quien te quedas a ver por una parte con nabri para competir el perfil rodrigo porque yo creo que asensio se va a ir y luego asensio no le veo no le veo que vaya a dar más de lo que ha dado y ningún jugador específico de derecha o más específico me gustaría pero es verdad que gabriel jesús es más polivalente no sabe mutar en posiciones distintas es complicado macho es complicado jules cunde es muy caro y no no se va a valorar la vez jesús será un fichaje seguro del madrid hombre no fichaje del madrid yo no lo veo seguro nada que yo soy así yo soy seco cristian soy así sabes de repente cuando no lo ves así sabes yo que sé cuando de repente piensas que abro y por ella soy así tío mucho culebrón con chomen y no creo que venga bueno golden a ver qué pasa josé antonio gaitán clemente quién ves como sustituto de pablo vaso en el caso de que no siga por problemas de salud mucho ánimo y rápida recuperación pues hijos antonio esperemos que se recupere bien y pronto yo creo que habría que apostar por alguien de la casa que conozca el equipo que tenga una idea dinámica del grupo y que consiga sacar el máximo jugo de la plantilla con buena química habría que ver opciones como paco redondo ochos mateo me parecen interesantes pero bueno vamos a esperar que pablo se recupere y a ver luis garcía muy buenas tardes máquina cómo está el tema medio centro del mónaco para cuando bueno ahí tenéis el mensaje fijado sobre el último punto informativo de rmc sport que habla de que continúan las conversaciones entre el real madrid y el as mónaco sobre el traspaso de arolén y suamen y el optimismo sigue reinando en la capital española un acuerdo parece cercano lo de hecho a men y está hecho todavía no está hecho que va a estar hecho hasta que no veamos la nota oficial nada y nada hecho y que has visto que el madrid está acercando con el botafogo por mateos nacimientos y lo he visto 6 live vídeo no lo he visto 6 la el vídeo de de mateos nacimiento ponlo ponlo para que la gente lo vea a ver césar cuéntame césar isaac una cosa ves muy descabellada la idea de aprovechar la opción de gabi yo realmente me parece muy buen jugador pero no veo al madrid yendo por un jugador del barça obviamente prefiero 8 amén buenas tardes migrán gel qué pasará con braín pues que tiene un año de cesión todavía gabriel jesús nabricho amén y en cuncu darwin núñez bernardo silva poca frán garcía chelqui loro mayer levan ospina en agosto va a sonar hasta el portero de 17 años de la pues de nicosia bueno hablando del portero ya hay uno que ha sonado 18 es la unina información de fabricio romano de chicago no jugaba en la soccer en la liga norteamericana dicen que es el nuevo benzema bueno vamos a ver a mí se me parece más a benzema mine gurí por ejemplo que ya hemos hablado de él en el canal porque no van por robert lewandowski o gabi es porque entiendo que valoran otras opciones a cuando pones gaby te refieres a gabi el del barça porque entiendo que valoran otras opciones se parece mucho a joao félix jugando tiene algo más de joao félix y bueno y en alguna cosita de cabani me parece pero bueno tú dices luis suárez vamos a por un jugador del barça pedri o gabi no hay que ir por jugadores del barça de hambre de tranquilidad lo que más falla en chelotti es que hace los cambios espera que tenemos más hay una publicidad que hace los cambios demasiado tarde debe mejorar ese aspecto aprender a jugar sin benzema sí para mí eso sería algo importante te preocupa que se cierre que no se cierre de hecho a men y sí sí me preocupa si me preocupa o sea me preocupa porque generaría un muy mal precedente que el psg nos quite a mbappé y a choven y en un mismo verano sería una muy mala noticia o sea no no nos vendría nada bien eso bien nos dejan una situación de poca fuerza a nivel de mercado que sabes el destino del cubo ni idea pero yo creo que no va a volver esta temporada y creo que se le cedará de nuevo se le venderá en cuncu mejoraría el frente de ataque sí pero no hablemos mucho de en cuncu que alguno por el canal se me enfada toca ya has oído algo de que el patético ha hurgado en la cantera de madrid sí he visto algo yo con el atlético de madrid ni con el barça firmaría ningún tipo de tratado de paz ya lo sabéis que en ese sentido me parece una gilipollez pero parece que el madrid sigue en esa línea vamos a por poca no lo veo poca creo que ya ha jugado su mejor fútbol a nivel profesional y no veo que poca vaya a dar mejor fútbol de lo que ya ha dado es un jugador complicado también muy complicado consideras que ha sido un fracaso el no fichaje de mbappé jalan a ver elsa fernández no es explicar ha sido más un fracaso como institución que como que por parte del presidente con el caso de mbappé lo de jalan ha sido un daño colateral respecto al poner focus en mbappé y al final la operación jalan también tenía unas particularidades con esa cláusula liberatoria que rayola obligaba a tener que tragar lo de mbappé yo creo que florentino hizo todo lo que tenía por y que podía hacer me podéis hablar del tema de firmar el papel tal por supuesto pero si el jugador no quería firmar florentino podía presionar a mbappé hasta donde podía presionar es fácil decir que no mbappé sino firma bueno pues no creo que sea tan sencillo no creo que sea tan fácil vídeo jalan error histórico claro a nivel deportivo si un error histórico deportivamente porque deportivamente dejas pasar una oportunidad única al final pierde samba pide pierdes a jalan pues fue un error histórico en ese sentido no el poner todos los huevos en la misma cesta también y es oficial para el madrid ya no francia con ciudad sí que será una máquina pero lo dejarán se puede arreglar en dos años chaval sí efectivamente se puede arreglar en dos años pero ni tú ni yo sabemos en dos años qué es lo que va a pasar o tú sabes dónde vas a estar en dos años porque yo no tengo ni idea dónde va a estar en dos años a lo mejor en dos años he cerrado el canal o a lo mejor en dos años tengo 100.000 suscriptores o a lo mejor en dos años tengo el pelo rubio bueno no o en dos años me quedo calvo que es más probable o sea que unos tenían que haberle hecho firmar o haber ido a por jalan claro pero si yo a ti te digo firma el contrato y no lo firmas te doy mi palabra de que voy a jugar en el real madrid soy kilian mbappé que es lo que haces ahora es muy fácil aviento a favor que yo os entiendo y pienso igual pero también hay que verse en el contexto el jugador hasta diez días antes le había dado el sí al real madrid nada es que juego por detrás ese problema de la palabra no y que cuando se acaban las obras del bernabéu paso por allí a diario estoy perdiendo mi tiempo y salud con las obras mucho ánimo luis para tu salud espero que vaya bien ánimo con respecto a las obras esta información te la daría mucho mejor edu de fanáticos real madrid porque yo la verdad en cuanto al estadio se refiere y las obras poca información tengo ah bueno vale o sea cristian tiene conversaciones paralelas en el chat macho eres la tienes que ser un personaje del coponte sí sí por eso una conversación paralela contigo por el tema del este a ver amparo saludos y buenas tardes qué tal amparo cordero arevalo en dos años tenemos vinicius recio de melo o también o en tres también a ver porque tienen que ser dos macho no me metas prisa las palabras se las lleva el viento si no quieres firmar por algo será o a lo mejor simplemente tienes que fiarte a mi palabra porque oye firmar sabiendo la relación que tenemos a lo mejor yo lo considero una falta de respeto macho la cabeza de cada uno no estamos en ella muy bien si vas a tener respuesta para todo tú eres un tío inteligente pero da igual el caso es que no firmó y el madrid se fija su palabra tío tú te fías de la palabra de la gente también tú yo y todos y si me vas a hablar son negocios claro y yo pienso igual tío pero la relación de mbappé y de florentino iba mucho más allá tranquilo no si yo estoy tranquilo crees que acaban y es buena opción ahora mismo no también y crees que está más cerca del madrid del psg pues hombre si yo tuviera que decir algo madre mía diría que del real madrid pero vamos vinicius recio de melo me parto un sabor caramelo hombre algo algo bueno va a salir ayer a ver me encantaría que el madrid fuera saca por en cuncu y a mí amparo cordero me encantaría se tiene que llamar vinicius no hay otra bueno pues le llamaremos vinicius vinicius félix que es mi segundo nombre nunca se terminarán pues el madrid está remodelando la sala de trofeos ah bueno al final alan valsiri hombre pues si no ahora sería gracioso que no no esté ficha en realidad el madrid debe de tener plan b para su amen y mbappé luego se te va un tal alán debería haber plan b siempre pero creo que el madrid no está manejando hombre tú no puedes jugar sin contrato tú me entiendes a lo que me refiero hombre somos somos gente inteligente muy bien en papel se río del real madrid jugados bandas para conseguir más dinero y utilizado al madrid pues sí eso sí eso sí de todas maneras estos clubes como el city como el psg que sigan que sigan así total oye por cierto su amen y es titular muchos cambios también del pero alguien me puede explicar por qué se hacen tantos cambios en la nation's league o sea en principio es una competición oficial no o sea por qué tantas rotaciones no sé llamarme loco bueno porque llegan un poco reventa a los jugadores no bueno lo dicho su amen y va a ser titular ante croacia dentro de una hora es el partido saludos dark sobre spain que tal aquí el balón más aquí tengo el balón champions chicos vinicius tanque fichado macho todos los directos me habláis de vinicius tanque soul lion qué pasa señor quique quién te ha visto y quién te ve cada vez hay más gente por aquí sí somos unos cuantos somos muchísimos más que muchísimos y muchísimos más que más el francés bueno lo fichamos el pasado verano tranquilo los dos van a ser buenos si viene claro saludos desde montevideo como siempre hay que lo sabes sí sí lo de jesús lo hemos comentado rubén da vinci las propuestas a los jugadores deben tener una fecha de terminación para poder presionarlos y no caer en los juegos especulativos con el psg eso verdad eso me gusta quién será el siguiente si ficha su amen y pues yo creo que el siguiente va a ser un atacante si cerramos ha hecho amen y va a ser un atacante jugador versátil que pueda jugar varios flancos del campo con cierto nivel goleador creéis que el nivel del odio por mbappé continuará de tres años hombre como todo el tiempo cura sana heridas pero yo creo que la gente ese tema difícil que se le olvide realmente del todo aparte de que ya estará pedrerol para recordarlo esta agua está caliente tío con rudiger tenemos una buena defensa buenísima no buena buenísima quique en qué fecha se abre el mercado de fichajes oficialmente de inscripción el 30 de junio no pero aquí que lo de alan también lo planeó en bate espero espero a que lo fichara el city para quedarse él como gran protagonista hombre eso es maquiavelo no lo siguiente no quién es ese delantero versátil hombre hay varios casos no estamos hablando de gabriel jesús rafael leao nabry en otro perfil darwin núñez hay varios pero claro hay que meter pasta y mirar también oportunidades y en eso por ejemplo ramón alvarez de mona ha sido muy claro no hablando de que se van a valorar oportunidades sobre todo y que yo creo que es más necesario un 9 que un extremo puede ser yo creo que un tío que haga de las dos funciones si es posible me encantaría el lobo carrasco ya aquí lo sabéis la mayoría lo que opino de lobo carrasco la verdad es que es un personaje que me genera bastante desafección no es un tipo que me genere cosas agradables por dentro su actitud su manera de hablar del fútbol su poca capacidad de aceptar el criterio del otro solo peor borre colombiano en cuncu es el mejor hombre en cuncu es el mejor de sí es que para qué vamos a hacer otra cosa así sí sí pero es que claro luego alguno me viene diciendo que si hablo mucho de en cuncu macho pero si soy vosotros los que me hablas todo el día de en cuncu yo que hago yo os tengo que hacer caso tiene que guapa la portada del fifa 23 en maquillada con un dj mario joder la verdad es que hay cosas molonas macho por internet a ver que os leo en vape que era aquí que recio como creador de contenido el ps y en 2023 jugar de que mejorar mi francés un poco al menos hablar mi francés francés con respecto al español que habla en vape que habla muy bien español te gusta hablar jesús me encanta gabriel jesús muy buen futbolista ayer cuando digo muy buen futbolista no lo considero un crack top 10 de atacantes mundiales pero ya lo he dicho que en un top 20 top 15 puede estar en su prime su mejor nivel el lobo churrasco el lobo churrasco que rico un churrasco macho se me entra un hambre tío joder lautaro no no sé la verdad es que nunca me ha terminado de convencer mucho es un buen jugador pero siempre he visto que tiene más precio de su valor real eres familiar de antonio recio no soy familiar de enrique recio pero yo también puedo vender marisco al mejor precio se hizo a 23 el último fifa de la franquicia exacto richard todos los jugadores que se vayan al ps y por dinero serán millonarios hombre llaves y lukaku que me parece pues mira lukaku me genera ciertas incógnitas porque es un jugador que ha salido mal de todos lados terminó mal ha terminado mal en chelsea salió mal del inter quiso volver al inter salió mal del manchester unite o sea un jugador un poco especial no y creo que opinas de lo que dijo mbappé sobre el fútbol sudamericano pues no no lo sé sinceramente a que se refería sea a las ligas y a los jugadores en general yo creo que fue un poquito resbaladizo el amigo y que yo no entiendo que florentino se jugó todo por el mbappé y ahora no quiere saber nada del en cuncu que es lo más parecido a mbappé pero es que el madrid funciona así chicos nos tiene que sorprender mucho o sea el madrid estado tres años dos años más bien pues con las rebajas con las rebajas para esperar la oportunidad de mbappé y al final esos dos años han servido para nada en ese sentido el madrid lo que tendría que hacer es reaccionar acción reacción por cierto luring juega contra irlanda a las 9 menos cuarto bueno juega no sé si va a ser titular pero espero que sí y que lo mejor que vinicius es que es un personaje y un min son el coreano yo no lo veo veo que nos sacarían el hígado por un jugador que ya está muy marcado en su estatus billy baron se va a milán alternativa pues habría que mirar alternativas habilitaron lukaku es como morata sus agentes son unos cracks a ver lukaku es muy buen jugador pero su cabeza es terrible no mi sensación mi sensación de fuera y ese viene para ser titulares ese no ese no es compatible con decir oye a ver con benzema y tal no no se viene a ser titular le hago el otro día bueno le hago jugó no en el portugal 4 suiza 0 a mí rafael le hago me parece que tiene cositas pero vamos a ver cómo evoluciona juega chua meni y no en semana que por cierto se ha lesionado que como que benzema se ha lesionado benzema que se ha lesionado que dices tú quien se lesionó fue mbappé no en tema como que benzema lesionado yo no he visto benzema lesionado por ningún sitio te habrá seguido con el mbappé no hola darío qué tal sí que no juega ya pero una cosa es que no juega otra cosa es que esté lesionado yo creo que floren ahora busca un atacante contrastado y barato para dar el golpe por jalan en dos años te lo compro soul lion desde nueva york muy atinado yo también hombre sí venga cristian disfruta del almuerzo bye bye fue mbappé lesionado sí claro has oído el interés del madrid por por dos santos por dos santos no no es que es de botafogo mateos de mateos nacimiento no sé a quién se refiere la reacción es lewandowski que se le caen los goles no veo yo por ahí reacciones yo creo que el madrid quiere fichar un muy buen delantero para dejar espacio a un jugador como halal pero alguien que pueda ser compatible en todo ese espacio de ataque le hago el otro día con portugal contra españa se movía menos que piblas en una cama de velcro no me gustó nada oye yo nunca había escuchado eso de piblas en una cama de velcro me gusta bueno yo creo que es un jugador que tiene que mejorar cosas lo de la lectura sin balón ya lo dijimos en el primer vídeo que hicimos de él su jugador que se encorseta bastante dentro del trabajo de la diagonal desde el perfil izquierdo mariano dicen que está dispuesto a salir joder ojalá crees que mbappé llegará al madrid no espero que no yo espero que no darwin núñez es un pedazo de crack chaval vamos a por el cuánto cuesta su fichaje pues menos de 70 billetes 80 no te van a pedir ojo benzema se lesiona con francia y no jugará contra colacia según bernabéu digital a bueno vale pues nada hombre porque pues tenía razón francisco hombre perdón kim no tendría un buen papel es que busca por twitter y no hay nada kim no tendría un buen papel en este madrid no sé si un buen papel pero caro carísimo seguro el madrid nunca puede dejar que se ría ningún jugador quique hombre por supuesto buenas estoy llegando a parte de rodiguer que otros fichajes está a la puerta pues jovenino y que mójate tu favorito francia por hacia francia maribel de jesús le ha dado un seguimiento continuo de las obras sube vídeos cada día joder pues enhorabuena qué bueno tío y qué más hace maribel de jesús cuéntanos vicente vinagre y que el fichaje hecho a mení como el de mbappé ah bueno joder pues nada bueno a ver si con suerte fichamos algo más que rudy ver chavales ánimo os veo veo a tope optimistas azul yo y yo me lo contagiais al final o sea yo al final me contagio de vuestro optimismo anthony está anthony está jugando bien en el ajax si está jugando bien pues álvaro es lo que creo que va a hacer el real madrid o sea que pero vamos tan mal tampoco le ha ido al real madrid en estos dos años tan mal tampoco le ha ido ya o félix por 50 millones donde donde lo firmo o sea donde o sea si el madrid pudiera fichar allá o félix con joe félix le metes ahí con vinicius con rodrigo y con benzema y eso es puro espectáculo niño dihabi musa dihabi bueno al final voy a tener que hacer el vídeo de musa dihabi de verdad al final como si juega en el perfil derecho está así sí que hacemos si las o no puede entrenar ni esta ni la próxima temporada pues buscar un entrenador y yo creo que chus mateo y paco redondo son los candidatos que deberían ser para mí yo apuesto por ese staff con sus cosas a mejorar y tal pero yo apuesto por ese staff técnico sí 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 a mí en cuncu me encanta chicos pero en cuncu pues no va a venir muy probablemente qué opinas de la información de que el madrid está pendiente del obro mayor pues yo me la creo a ver el real madrid hace mucho seguimiento de jugadores jóvenes tener en cuenta que tiene un tío que se dedicaba a eso antes de empezar a trabajar en el real madrid que lo hacía en movistar y tal y no sé si trabajó con maldini pero él se dedicaba a ver jugadores jóvenes juni calafata o sea toda su vida toda su vida si se lesiona benzema lo tenemos claro pues sí ahora mismo un poco en clarinete porque feliz si no puede quitarle el puesto a mí ni no creo que hombre joao félix puede jugar por dentro a la derecha a competir a ver vamos a ver el madrid no puede tener solo tres atacantes titulares y a partir de ahí el ya el caos el caos porque entonces como estamos diciendo entonces si benzema se lesiona la afección o sea si vinicius se rompe a ver quién arregla ese mueble si rodrigo se rompe perdemos ese punch en situaciones clave que hemos visto esta temporada rodrigo tiene un input un impacto una capacidad de resolver en situaciones críticas tremebunda el madrid necesita más de tres atacantes consolidados hombre si queréis fiaros de jazar de mariano de jovic y de asensio pues venga oye lo que sé que a lo mejor me equivoco aquí que no te gustaría acaban y es que acaban y está reventado ya se acaban y con 35 años vamos a fichar no hay otras opciones como nabel jesús nabri en cuncu rafael leao o sea no sé cerqui tío lo que sé no sé algo que genere también ilusión ir con todo por nabrio foudin por foudin nos piden vamos madre mía lo que nos pedirían por phil foudin manet dónde va sabes algo pues yo por saber no lo sé pero parece que iba a ir al bayern veremos chicos veremos yo creo que el plan el real madrid tiene un plan 22 23 y veremos si se ejecuta hay que fichar jóvenes pues yo creo que hay que fichar jóvenes con proyección y con algo de experiencia porque hombre no vas a traerte un mateus nacimiento para ser el sustituto de benzema así de primeras me parece un poco arriesgado un poco poquito pero un tío un gabriel jesús nabri son jugadores que tienen entre 25 26 años o sea no el tema de los extracomunitarios a lo mejor se arregla en breve vamos a ver porque en su momento lo de inicio se estaba al caer nada más que se paró por la pandemia o sea que vamos a ver si el madrid a lo mejor ahí acelera o hace algo eso es raro si lo de inicio un inicio lleva cuatro años ya siendo brasileño o sea ya está sabes que con brasil tenemos vamos a hablar con tu madre y a ver qué hacemos a la paula nada nada jojo el que bueno ahora me tengo que poner un poco serio porque estoy viendo un comentario con muy poquito nivel de educación muy respetuoso y en este canal nos gusta el buen rollo la educación y el respeto me dice aquí el amigo este al jose fg menudo veleta hace cuatro días querías deshacerte del aso a ver pedazo de mamón porque estás comentando temas muy serios vale y eres muy valiente detrás de una pantalla yo te comento una cosa es que yo en su momento a nivel deportivo considerara que el aso no fuera la mejor opción tras la situación crítica que estaba viendo el real madrid la peor en la era pablo laso y otra cosa es llamarme veleta porque esté pidiendo que otro entrenador tal y como me han preguntado pueda resolver la situación en el futuro y pueda ser técnico del real madrid a pablo laso siempre lo hemos nombrado como una leyenda dentro del real madrid y siempre nuestro máximo respeto a título personal profesional y en todos los aspectos si yo por dar mi opinión en su momento y considerar que se podía acabar la era pablo laso por eso soy un desgraciado un hijo de mala madre o algo soy un veleta por querer que le vaya bien a pablo laso y que estás hablando chaval qué hablas porque mezclas cosas que no tienen nada que ver una con la otra lo personal con lo deportivo claro que todos queremos que le vaya bien a pablo laso porque es madridista y una leyenda del real madrid así es que te voy a bloquear es un chaval que no merece ni estar en el canal coño que no sé ni no sé ni por qué te respondo porque aquí la gente viene de buen rollo y aparece un gilipollas de vez en cuando a intoxicar pues mira toxicidad fuera mala vibra fuera ya está ya está bien lamentable el psg tiene dinero pero jamás historia correcto pero cómo se puede ser tan mala persona y tan hijo de mala madre tío cómo se puede ser así tío cómo se puede ser así en serio o sea cómo se puede ser así tronco venir a un canal y decir esas cosas pero cómo se puede tener tan poca educación tan un perro malo en fin si es que me caliento en abril llegará me llamas veleta te doy la mano exactos en abril llegará yo creo que no habrís muy buena opción muy buena muy buena muy buena y que no te rayes no merece la pena palabras necios oídos sordos pues sí pero es que hay gente tío yo entiendo que cuando un canal crece y empieza a tener gente y más gente que con nuestros virtudes y defectos estamos en esa línea creciendo pues entra gente de todo tipo pero de verdad es que eso ya es tener muy mala muy mala sangre tío muy mala sangre en abril 23 bellingham 23 hendrick 24 porque el madrid cierra la puerta de nabri según josé feliz díaz pues lo desconozco sabrá josé feliz díaz porque pero a mí me parece un jugador un jugador muy muy válido para lo que se requiere capacidad de desequilibrio desde el flanco derecho poder generar juego poder marcar goles tiene un buen índice goleador este año lo ha demostrado es un jugador ha sido con la mancha con alemania en fin muy buen futbolista pues si le deis un minuto de gloria la verdad valvo ahí tienes toda la razón cabe jesús por asensio salimos ganando creo pues yo creo que para lo que requiere el real madrid sí porque gabriel jesús es un futbolista que tiene una doble cara por una parte es un jugador de segunda línea que te va a aportar desequilibrio en el uno para uno asociación y paredes y por otra parte es un tío con gol y que en el city ha jugado de nueve sin ser un nueve pero es un tío que joder macho creo que tiene calidad y que tu opinión propia que haría en cuestión de fichaje si fuera florentino fichar 45 futbolistas de mucho nivel y apostar por dos o tres de la cantera eso es lo que haría yo creo que en este mercado el leitmotiv del real madrid debe ser calidad por encima de cantidad o sea no hay que fichar mucho pero hay que fichar muy bueno y yo creo que eso es realmente lo que hay que hacer porque el madrid no trae a brian de nuevo sale barato y es un crack porque está mike en el proceso de cesión hasta 2023 creo que lo van a mantener ahí porque dicen que alan no está totalmente fichado por el city pues habrá que preguntarle a los que lo dicen pero yo creo que está cerrado está oficializado pero es verdad que hay unas palabras en el comunicado oficial que hizo el city que podían llevar a un doble juicio con respecto a la situación doble doble análisis pero yo lo veo vamos clarísimo toca ya hay que dar oportunidad a la tasa yo como tercer delantero quizás pero hay que tener un delantero de garantías es decir si se lesiona benzema un tío que haga de 9 y digas hostia este tío tiene nivel real madrid yo creo que con abril lo pone más fácil el valle que con levandos que mi sensación es esa el madrid debería ir por mané y por leao el tema de manés que parece muy perfilado ya el bayern y lo de lea o es que piden mucho dinero aunque a mí me gusta pero es verdad que como ha comentado amparo antes es un tío que tiene que moverse más por el campo falta un lateral derecho cuál podría ser hay uno que comentaron el chiringuito pero que aquí estuvimos comentando antes y analizando entre otros que es davide calabria del milán hace milán es un muy buen futbolista es un buen lateral bastante completo con un buen una buena cobertura defensiva pero con buen pie es un jugador bastante completo a mí me parece bueno y puede jugar en los dos laterales incluso le hago se mueve menos que los ojos de espinete joder estáis con leao ahora como venga al madrid macho a ver qué hacéis tu dar sol y amparo el bueno chicos la verdad que con vosotros sí que estoy a gusto salvo alguna excepción estamos a gusto bueno según radio monte carlo christophe galtier christophe galtier quiere entrenar al pc o sea que es verdad que su relación con él con luis campo ya de antes o sea que puede ser viable veremos como tal negociación sobre hecho a menín como diríamos aná paula como como ah vale bueno pues ya le respondes tú al chico de brasil tenemos que fichar un lateral derecho a ver estaría bien pero creo que no se valora a ver jesús es un buen fichaje para revulsivo muy bueno como ves lo de pocba pues mike yo lo de pocba tío no lo veo la verdad no lo veo no lo veo no lo veo porque creo que ya es un jugador que se la pasa el arroz un poco bastante primero no me gustaba en el real pero con el correr el tiempo me gustaría verlo en el real tú crees que carvajal ha hecho al cra no sé qué es eso yo creo que carvajal ha terminado muy bien la temporada eso sí eso sí tranquilo que estamos tan a gustito pues sí juan garcía ruiz efectivamente marcha y nosotros con vosotros estamos tan a gustito como diría ortega cano era ortega cano no el que cantaba ahí tan a gustito como me ponga yo a cantar empezamos a bajar aquí usuarios simultáneos a full para espantar sería bueno quique en cuncu titular hoy sí 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 ahora yo en un ratito chicos seguiré viendo a christopher en cuncu a ver qué partidito me hace hoy y ha hecho a venir que es titular va a estar divertido crees que fue una mala decisión dejar escapar a la pues sí totalmente totalmente yo no sé qué pasó ahí javi balboa por ejemplo en el chiringuito es muy amigo de las raz no sé no sé exactamente qué ha pasado con las raz no sé por qué aparte de ser un tema de ciudadano tal yo creo que hubo algo más braín díaz por la derecha aquí que a ver se puede valorar pero creo que es que hay que buscar algo un poco más potente un poco más hecho que pueda dar más prestación al equipo a día de hoy bellingham está apuntado para 2023 cuando cierre su exitoso ciclo modric pues sí luz marina legón ahí lo tenemos en la portada del directo y mañana va a haber vídeos respecto a bellingham y otro jugador donde se puede ver el francia con hacia dark soul se puede ver en el web tv en web tv lo podéis ver chicos o sea metiéndose en la web de la web página web www.tv ahí lo tenéis no tiene pérdida así lo vi con a la paula ahí lo tenéis el enlace web tv chicos bien hecho venir pues no lo sé roy desde remeces sport ya ves ahí lo hemos puesto un comentario fijado son muy optimistas a ver traigamos a más jugadores del mejor club de brasil el santos a bueno a las razas se fue porque el club necesitaba ese dinero y era una gran venta pero para mí lo de marcos llorente o lo de reguilón no entendía más porque había laterales izquierdos que podían salir incluso ya se habla de miguel gutiérrez cuando se fue reguilón como un proyecto de lateral izquierdo muy valioso marcos llorente entiendo que es a lo mejor podía haber más población de centrocampista del real madrid por aquel entonces pero en el lateral derecho es que carvajal no tenía competencia realmente o sea que creo que era la gran apuesta creo que fue un error igual que aplaudir lo de reguilón y llorente por ejemplo no no aplaudir lo de todas si no si puedes preferir a carvajal pero que te quiero decir que realmente al chaval le tienes que tener ahí enojo y luego se le perdió la oportunidad dos veces porque primero salió al borussia dormund y luego del inter al psg hablo de memoria también el madrid tenía derecho tenía alguna opción preferencial o algo me suena a mí me suena cómo ves a mariano una sección 90 una cesión 90 venta venta de manuel quiero ver el duelo fall y rudiger será brutal fall y sabemos fichajes de las chicas tenemos que reforzar también el equipo femenino a ver amparo de las chicas lo único que hay confirmado por parte de arancha rodríguez ahora mismo es no me feller kathleen shows kathleen sousa sandy toleti y caroline weir saludos mix a él que están muy buenas bellingham venga ahora no 2023 amigo 2023 bellingham es lo que se está trabajando no digo que vaya a venir lo de venderán a marcos llorente al patet y error a los del guanda ni agua bueno pero venderlo creo que era un acierto aún siendo un buen centrocampista creo que era una buena operación bueno chicos pues nada ahora vais a tener vídeo vale en el canal un vídeo de básquet que espero que os guste que es un poco diferente a lo que hemos hecho últimamente así que espero que os mole mañana más vídeos más contenido y más directo a partir de las 7 de la tarde hora española vale así que espero que estéis en el directo de mañana muchísimas gracias a todos los que habéis venido un ratito o desde el principio que os he visto y sois varios de verdad de todo corazón gracias por apoyar el canal chicos estamos en un momento de crecimiento muy importante impulso importante en el canal así que gracias de todo corazón mañana volvemos mismo sitio misma hora con toda la actualidad del real madrid como siempre ya sabéis